El actor ha protagonizado varios escándalos recientemente, Carlos Bonavides, actor mexicano. Foto, Instagram, Carlos Bonavides, reconoció que padece una enfermedad psicológica que le ha traído severos problemas en su entorno personal y profesional. El actor mexicano que ha dado vida a varios personajes famosos en la pantalla chica, Wicho Domínguez, el más famoso, expresó que sufre de mitomanía. Tengo una enfermedad que ya me di cuenta que es una enfermedad emocional o mental y que ya llevas un 80% ganado. Cuando te das cuenta, así como vencía el alcohol, ahora quiero vencer esa parte mitómana que tengo en mi ser, porque se lo prometí a mi hijo, contó en declaraciones que reproduce T.V.Y. Novelas. El actor de 78 años ha pasado por varios escándalos recientemente. Las autoridades de migración de los Estados Unidos le retiraron su visa por presentarse profesionalmente sin visa de trabajo. Después de dar varias versiones a la prensa en aquella ocasión, terminó por aceptar que había mentido para trabajar en la Unión Americana. Me di cuenta, analizándome yo a mí, dándome cuenta cuál es el camino correcto de la verdad, agregó. Hay mucha gente que tiene flojera o no quiere ir al médico por miedo, pero hay que ir, hay que enfrentarse, el dolor no se puede evitar, pero el sufrimiento es opcional, entonces la prevención es la solución a ese sufrimiento, concluyó. Bonavides también ha luchado contra el cáncer de riñón. ¿Qué es la mitomanía? Los psiquiatras han dado varios nombres a esta enfermedad, mitomanía, mentira patológica o pseudología fantástica. La persona que la padece tiene comportamientos que lo hacen decir mentiras de manera compulsiva. Se les niega entrada a Estados Unidos a tres comediantes mexicanos. ¡Suscríbete al canal!